La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Reparación que Nace del Amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sacrado Corazón, oh víctima de amor En Ti confío, en Ti confío Sacrado Corazón, oh víctima de amor En Ti confío, en Ti confío Tal inmenso amor retribuyamos Amor, reparación y desagradio Sacrado Corazón, oh víctima de amor En Ti confío, en Ti confío Sacrado Corazón, oh víctima de amor En Ti confío, en Ti confío En Ti confío, en Ti confío Sacrado Corazón, oh víctima de amor En Ti confío, en Ti confío Sacrado Corazón, oh víctima de amor En Ti confío, oh víctima de amor En Ti confío, en Ti confío En Ti confío Vivir en el amor y la reparación Es una invitación que el corazón de Jesús Nos ha hecho siempre Pero lo especifica cuando se le apareció Y le mostró su corazón a Santa Margarita María de Alacoc Un 16 de junio de 1675 Ella nos dice que su corazón estaba rodeado de llamas de amor Coronado de espinas Con una herida abierta De la que brotaba sangre y agua Santa Margarita escuchó a nuestro Señor decir Es aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres Y en cambio De la mayor parte de los hombres No recibe nada más que ingratitud Irreverencia y desprecio Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice En qué consiste la devoción a su sagrado corazón Dos son los actos esenciales de esta devoción Amor y reparación Amor por lo mucho que Él nos ama Reparación y desagravio Por las muchas injurias que recibe Sobre todo en la Sagrada Eucaristía Hablar del amor y la reparación Es un tema tan enriquecedor y amplio Que llevaría un buen tiempo de reflexión De profundización y de estudio Muchos sacerdotes Muchos sacerdotes, obispos, teólogos Han profundizado sobre todo en el tema de la reparación Y lo han analizado Y lo han analizado desde diferentes rostros Por ejemplo La reparación con rostro de consolación Y esta se va a llevar a cabo Sanando las heridas del que sufre De aquel que está dolido De aquel que ha sufrido una pérdida El estar con Él Hay otra que es la reparación La reparación con rostro de ascesis Como un desprendimiento de lo superfluo Por amor para encontrar a Dios Que es el tesoro mayor La reparación con rostro de la compasión Ese es estar con el otro Comprenderlo, ayudarlo, apoyarlo Otro punto sería la reparación Con el rostro de la misericordia Que se va a llevar a cabo Mediante el perdón La comprensión La acogida La escucha En este contexto Y analizando esta espiritualidad Tan hermosa de la iglesia Me doy cuenta Que la sierva de Dios Madre María amada Al experimentar El inmenso amor Del corazón de Jesús Quiso corresponder a Él Mediante un amor reparador Ese gran amor Que tiene al sagrado corazón La lleva a reparar el dolor La pobreza La ingratitud Todo a través del amor Es como un círculo El amor La lleva a la reparación Y la reparación La realiza Solo por Y con amor Ella misma expresa Esta plegaria Que escribe su anhelo De amar más Y más al Señor Oh todo amable Y todo deseable Jesús Enciende en mi alma Una sed tan ardiente Y un hambre tan extremada De tu santo amor Que me sirva De continuo martirio Al no amarte bastante Y que nada Me pueda abrigir En esta vida Más que el amarte Muy poco Concédeme Oh mi buen Jesús Que mi corazón Sea semejante Al vaso Que espera ser llenado Al hambriento Que aspira Saciar su hambre Al enfermo Que suspira Por la salud Al hombre Suspendido En el aire Sin saber Dónde posar el pie Aquí podemos constatar Como La sierva de Dios Anseaba amar Al corazón De Jesús Llenarse de él Llenarse De su amor Ella vivió Solo para Dios Ella estaba Enamorada de Dios Vivía De Dios Y así lo deja Plasmados En sus escritos Ella dice Hay que amar Apasionadamente A Cristo Mi vida Es Cristo Todo es vanidad Excepto Amar a Dios Cristo es Todo Para mí Eso lo escribe En sus apuntes Que hace En ejercicios Espirituales En estas expresiones Descubrimos Que estaba Verdaderamente Enamorada De Dios Que toda su vida Estaba centrada En dar Una respuesta Al inmenso amor Que el corazón De Jesús Le tenía A él Le quiso ofrecer Su vida entera Como un verdadero Acto de amor Y de reparación Su ejemplo Su ejemplo Nos enseña A todos A centrar Nuestra vida En el amor A Dios De tal manera Que nuestras Palabras Y acciones Puedan transformarse En una Constante Ofrenda Al corazón Divino De Jesús Que tanto Nos ama Pero a la vez Lamentablemente Es tan mal Correspondido La sierva De Dios Deseaba Con toda su alma Que ese infinito Amor Fuera reconocido Y correspondido Por todos Los hombres Y por eso Ella decía Lo primero Que tenemos Que hacer Es amarlo Si lo amáramos Es como si Lo hiciéramos Rey De nuestros Corazones Hace algunos días Estando compartiendo Con mis compañeros De clase Pues veíamos Que cada uno De ellos Se enamora Cuando ellos Se enamoran Buscan siempre Lo mejor Para la persona Que aman Queremos hasta Adivinarle El pensamiento Para concederle Todo lo que La haga sentir Bien Sea lo que sea Y no dejamos Que nada Ni nadie Le haga daño Porque entonces Sale el león Que llevamos dentro Para defenderlo Eso mismo Es lo que La sierva de Dios Madre María amada Sentía muy dentro De su corazón Ella amaba Tanto al corazón De Jesús Que quería hacer Todo lo que Fuera posible Por corresponder A ese Inmenso amor Así que Ella escucha Y acoge Para sí misma Esa frase Que el corazón De Jesús Le dice A Santa Margarita María He aquí Este corazón Que tanto Ama a los hombres Y de los hombres Y de los cuales Solo recibe Ingratitud Y desprecio Ante este dulce reclamo Como ella lo llama Nos motiva Nos invita Exige y pide Que ofrezcamos Todos nuestros sufrimientos Trabajos Alegrías Y penas En espíritu De reparación Para que este Gran amor Sea correspondido María amada Buscaba mil medios Para acrecentar En todos Este amor Al corazón De Jesús Que sea un amor Que se manifieste En actitudes En hechos En obras Y sobre todo En una gran devoción A su sagrado corazón La madre amada Entendió Por inspiración De Dios Que nuestra Única misión Debería ser Amar Al corazón De Jesús Y trabajar Para que sea Amado Por todos Por esta razón Ella quería Que fomentáramos Por todos Los medios Posibles Y donde quiera Que nos encontráramos La espiritualidad Del sagrado corazón De Jesús Este ideal No ha quedado En el pasado Es la misión De hoy Y de siempre Primero de nosotras Misioneras Del sagrado corazón De Jesús Y de Santa María De Guadalupe Y también De nuestros hermanos De congregación Los misioneros Del sagrado corazón Y de Santa María De Guadalupe Pero fíjense La sierva de Dios Soñaba con formar Un ejército De apóstoles Del corazón De Jesús Que lo amaran Sin medida Y extendieran Su reinado De amor En el mundo Entero Un ejército De almas Reparadoras Y que supieran Corresponder Con su vida Al infinito Amor De Dios Y por supuesto Que ella pensaba En grande Sin fronteras Ni límites Pensaba Pensaba En todas Las familias En ustedes En todos Los laicos Que se sumarían Y se siguen Sumando En la vivencia De esta espiritualidad De amor Y reparación Este sueño De la sierva De Dios Se ha hecho Realidad Y se ha concretizado De manera Particular En la asociación De laicos De esta gran Familia espiritual Y que a propósito También llevan Nuestro nombre Misioneros laicos Del sagrado corazón De Jesús Y de Santa María De Guadalupe Quienes participan De nuestro carisma Y misión En su condición De católicos Comprometidos Desde sus propias Familias Y sumergidos En la realidad Del mundo Pero Pensemos ¿Cómo podríamos Corresponderle Al amor Sin sentirnos Amados? La sierva De Dios Nos invita A tomar Conciencia De ese amor De predilección La devoción Al sagrado corazón Implica Primero Esa entrega Total y Absoluta Para amarlo Esa entrega Total y Absoluta Para hacerlo Reinar Entonces Debemos Darnos cuenta El corazón De Jesús Me ama Con un amor Sin límites Y por ese amor Tan grande Que me tiene Él me ha Escogido Para ser su apóstol Entonces Tengo sobre mí La elección ¿Qué es lo que me falta? Pues la correspondencia Vamos poniendo Esa correspondencia Por obra Y el primer punto Es que yo le ame Enloquecerme Por él Que me chifle Por él Pongámonos En estos momentos A pensar De manera Personal Me siento Amada Podríamos pensar ¿Qué es lo que me impide Experimentar su amor? Dejemos unos momentos De reflexión ¿Cómo experimento Actualmente Su amor? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Gracias por ver el video. 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 Esto es lo mismo que nos enseña la sierva de Dios, Madre María amada. No escatimar nada por amor a Dios, para consolarlo y darlo a conocer. Todo, absolutamente todo quería que lo ofreciéramos en espíritu de reparación. Ella misma lo dice. Amén. E intención de reparar las ofensas que Él recibe. De tal manera, vámonos poniendo de parte de Él, que jamás las ofensas que recibimos nos hieran. Lo que nos tiene que herir son las ofensas que Él recibe. Es claro ver cómo ella busca que correspondamos a ese amor. Ahora pensemos, ¿cómo nosotros hemos correspondido al inmenso amor que Dios nos tiene? Hace rato reflexionábamos, ¿cómo experimentamos ese amor? Ahora veamos, ¿cómo le correspondemos a su amor? ¿O acaso hoy se hace también realidad esa queja del corazón del corazón de Jesús que dice, He aquí el corazón que tanto ama a los hombres y en cambio solo recibe ingratitud y desprecio? Piensa un momento, ¿cómo correspondes a su amor? Piensa un momento, ¿cómo le corresponde a su amor? La sierva de Dios supo responder a ese inmenso amor que Dios le tenía a través de la reparación. De ese amor que le tiene, nace el querer reparar todo lo que causa a Jesús, todo lo que le causa dolor, tristeza, angustia. Realmente sabemos que en sí, Dios no sufre como nosotros, pero eso sí, lo experimenta a través de sus hijos, a través de todos los hombres. Nuestro sufrimiento los hace suyos, nuestro dolor lo hace suyo. Él nos conoce, Él nos comprende y sabe lo que necesitamos, pero le gusta que se lo pidamos, porque respeta nuestra libertad. Él no va a querer darnos algo que no queramos, sino aquello que nosotros le pedimos, aunque también muchas veces, pues no sabemos ni qué pedirle. Entonces, dígamosle, Señor, concédeme aquello que no te sé pedir, pero tú sabes que necesitamos. Al comprender esto, la sierva de Dios, Madre María Amada, quiere reparar ese dolor y sufrimiento en sus hermanos, los más pobres y necesitados. ¿Cómo? Bueno, al principio veíamos que la reparación tiene muchos rostros y uno de ellos es la consolación. Por medio de la consolación a los demás, vamos a reparar un corazón sufriente, un corazón lastimado. La Madre María Amada vive ese espíritu de reparación a través de la consolación de quienes sufren la pobreza, el desamparo, la tristeza y el dolor. Ella manifestaba su amor al corazón de Jesús, no solo en su íntima relación y unión con Él, sino también de una manera vivencial y práctica en el amor al prójimo, especialmente en los pobres, porque en ellos descubría la presencia de Dios y porque son ellos los predilectos del corazón de Jesús. Por esta razón, le dolía tanto percatarse de la indiferencia o de la falta de delicadeza y de caridad con los pobres, y se sentía movida a entregarse por ellos sin medida. Ella misma dice que no hay momento de reposo, segura de que todos los minutos son de Jesús, y dice, con Él quiero servir a los pobres y hermanos enfermos. Estos son Jesús, mis amores. Es lo que escribe en su diario espiritual. En un momento difícil para la congregación, se expresa así ante Jesús en un texto de su diario espiritual. En estos momentos en que se cierran todas las puertas y parece que se acaba toda esperanza, tú me pones por enfrente ocasiones y más ocasiones en que me muestras que quieres la obra. Recoger seis niños huérfanos. A la media hora, digo mal, menos de media hora, otros tres huérfanos, y enseguida un pobre que tenía gran necesidad. Tú quieres que tu obra se ocupe de los pobres. Bendito seas, mi Jesús. Al siguiente día de que pasó esto que ella escribe, la madre amada había tenido una entrevista con uno de los obispos allí en México. Parece ser que le pedía apoyo y ayuda, y pues esto le fue negado. Ante esto, ella, pues en medio de su angustia, de su tristeza, regresa a casa. Allí se encuentra con una señora cuya hija estaba muy enferma. Su buena madre, destrozada, angustiada, con lágrimas en los ojos, pues le pide apoyo y ayuda a la madre amada. Allí, ella comprende que el corazón de Jesús le pide que se ocupe en lo que su corazón más ama. Que consuele, atienda y socorra a sus hijos más pobres y desamparados. Ella misma dice, cuántas lágrimas hay que enjugar y cuántas penas hay que consolar. Quiero ser tu instrumento para hacer el bien a los que sufren. Estas experiencias de la sierva de Dios, pues nos invitan a todos a vivir el amor al corazón de Jesús de manera práctica. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo esta pandemia y todos los estragos que esto ha ocasionado. Pues aquí podemos vivir la reparación, primero desde la conversión de nuestras vidas, de nuestras actitudes. ¿A dónde nos ha conducido saber que no tenemos el día, no tenemos la hora contada? ¿Cuántas personas han fallecido? Que eso nos motive a nosotros a cambiar de actitud. Otro podía hacer pedir perdón a Dios por todo el tiempo perdido, por no saberle amar, por dejarnos llevar, pues por nuestros egoísmos. Hay que ofrecerle todo nuestro sufrimiento, dolor, angustia por el fin de esta pandemia. Para que Dios, en su infinita misericordia, nos salve a toda la humanidad de este mal. Solidarizarnos con el que sufre puede ser otra. Apoyándolo, escuchándolo, darle una palabra de ánimo. Ayudarlo en lo que podamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Puede ser con comida, con ropa, con medicina o simplemente estar con Él. Que no se sienta solo. Hay que ofrecer ese consuelo. Porque como ya decimos, a través de la consolación, estamos reparando un corazón destrozado por la angustia, por la enfermedad. Quizás por la pérdida de un ser querido. Que cada uno seamos como el buen samaritano. Que sale al encuentro del hermano enfermo. Y pues sí, en este tiempo de sufrimiento y dolor, podemos unirnos al corazón de Jesús. E ir hacia aquellos que sufren. ¿Cuántos han perdido a sus seres queridos? Otros perdieron sus trabajos. Muchos están en los hospitales. O en sus casas, sufriendo esta terrible enfermedad. Aquí es donde el corazón de Jesús nos necesita. Aquí, en estos momentos, en esta realidad, es donde Él quiere que esa legión de almas reparadoras consuelen a sus hijos que sufren. ¿Y cómo lo vamos a decir? Ya decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Escuchando, apoyando, consolando. A mí me llena de alegría saber cómo, por ejemplo, en México, y quizás también en otras partes del mundo, cuando hay un terremoto, un temblor, toda la gente sale a ayudar, a apoyar de alguna manera. Ya sea quitando los escombros, llevando comida, mucha gente voluntaria, mucha gente voluntaria, sale al encuentro del necesitado. También lo he constatado en este tiempo de pandemia. Mucha gente comparte sus alimentos, su casa, su ropa, su persona, lo que tiene para apoyar. Y cuánta gente lo hace desde su misma pobreza. Esto que ofrecemos a Dios, en la persona de nuestros hermanos, se vuelve un acto de reparación. Nuestros sufrimientos unidos a los de Cristo sufriente en la cruz, se vuelven reparadores. No necesitamos hacer cosas extraordinarias. No, lo más pequeño y sencillo, hecho por amor, ofrecido a Dios, se vuelve reparador. Santa Teresita lo decía, haz por amor lo que tengas que hacer por obligación. También ella misma decía, haz extraordinario todo lo que tengas que hacer de ordinario. Como decíamos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia, de incertidumbre, pues sigue resonando esa voz de la sierva de Dios, María amada, para que vivamos la reparación con ese rostro de la compasión, de la consolación, del servicio, del estar con el otro. El corazón de Jesús nos sigue invitando a amar y a reparar su divino corazón. Nosotros somos sus manos para sostener, sus pies para ir al otro, su corazón para amar, sus oídos para escuchar, su voz para consolar. Él nos ama y quiere que lo sigamos dando a conocer a los demás. Este es otro rostro de la reparación, el de la vivencia, de la misericordia, la caridad, el amor a los pobres y desamparados. Pero eso sí, no lo hagamos por aparecer, por quedar bien, para que nos reconozcan, para que venga la prensa y salgamos en la televisión. No, porque entonces aquí ya recibimos la recompensa. La madre amada, un día le escribió a una hermana superiora de una comunidad, diciéndole, espero que cada día, a pesar del esfuerzo y violencia que tengo que hacerme, por amor al corazón de Jesús y a la Virgen Santísima, usted va a trabajar en su propia santificación y en la de sus hermanas, y hacer todo el bien posible en la práctica de caridad con los ancianitos. Ese es el campo de acción con que puede usted probarle al corazón de Jesús que lo ama, atendiéndolo y sirviéndolo en esos cuerpos dolientes de los pobres ancianos, tan desamparados y tan necesitados de cariño, de las atenciones y delicadezas que tienen derecho a esperar. Supuesto que han gastado su vida en el trabajo y en el sufrimiento. Ese acto de caridad que ustedes hacen por ellos, esté segura de que el corazón de Jesús se los pagará con un peso inmenso de gloria. En esta hermosa carta se resaltan varias cosas. Aquí nos dice, a pesar del esfuerzo y violencia que tenga que hacerse. Es decir, cuesta mucho, cuesta mucho hacer las cosas, pero es lo que más vale, siempre y cuando lo ofrezcamos a Dios. Hacerlo más fácil o más sencillo, pues cualquiera lo puede hacer. Todo esto requiere, como también nos dice aquí, la práctica de los valores y virtudes. Resalta ella, trabajar, hacer todo por el bien, la práctica de la caridad, atención, delicadeza, ¿verdad? Ella dice, atendiéndolos y sirviéndolos en esos cuerpos dolientes de los pobres ancianitos. Nos recuerda que por todo lo que hagamos al prójimo, si lo hacemos bien, es decir, con amor, con caridad, con delicadeza, nuestra única recompensa será la gloria eterna. Antes de terminar, quiero resaltar otra expresión importante del gran amor que la madre amada le tenía al corazón de Jesús. Se trata de otro rostro de la reparación al corazón de Jesús. Y esta es la imitación de sus virtudes. Nos dice que la devoción al corazón de Jesús consiste no solo en rezar y hacer actos de reparación, sino en la vivencia misma de las virtudes. Ella lo explica así. Sería una tontera nuestra pensar que tenemos devoción al sagrado corazón porque le rezamos muchas oraciones, así como también lo sería pensar que tenemos devoción sin rezarle ninguna. Esa devoción incluye dos cosas. La devoción efectiva en el terreno de obras y la devoción afectiva en el terreno de restar oraciones. Que yo me mortifique, que me venza, para desagraviar al corazón amantísimo de Cristo. Dos cosas resalto de esta explicación que ella nos da. La devoción efectiva en el terreno de las obras y la devoción afectiva en el terreno de rezar oraciones. Son dos cosas, no solo rezar, sino ponerlo en práctica. En infinidad de cartas y conferencias, pues nos enseña y pide que enseñemos a los demás esas formas prácticas de vivir la devoción al corazón de Jesús. Entre esas prácticas, ella señala la guardia de honor, las visitas al Santísimo Sacramento, la hora santa reparadora, las letanías al sagrado corazón, la consagración personal, la consagración de las familias, la entronización al sagrado corazón de Jesús en los hogares, etc. Podemos mencionar muchas más. Pero también nos hace ver que estas prácticas de devoción no tienen ningún sentido si no nos ayudan a ser mejores cada día en las relaciones con los demás, si no van acompañadas de la imitación de las virtudes del corazón de Jesús mediante la reflexión del Evangelio. En este sentido, mucho nos ayudará a ser consciente y constantemente esta plegaria. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Repitan conmigo. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Pues bien, quiero concluir compartiéndoles con gozo que la sierva de Dios, María Amada, pues nos ha dejado una gran herencia en su vida ejemplar, en sus escritos, en sus enseñanzas y en el testimonio de hermanas y de otras personas que la conocieron y convivieron con ella. Y que esta herencia espiritual se concretiza en nuestro carisma. Vivir en amor ardiente al corazón de Jesús y celo por la extensión de su reino. Y pues este carisma, que es un don del Espíritu Santo, no es exclusivo para nosotras como religiosas de esta congregación, sino que es para toda la iglesia, para toda aquella persona que quiera vivir su compromiso cristiano desde esta espiritualidad en la cual se aprende a vivir la reparación que nace del deseo de corresponder al infinito amor de Dios con un gran amor. Como vemos, de ese gran amor que ella le tiene al corazón de Jesús nace la reparación en ella. Y ella quiere reparar amando. Gracias. Pues bien, vamos a terminar nuestra charla con un acto de reparación al sagrado corazón de Jesús. Pueden seguirme leyendo cada uno conmigo. Oh, dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago más que olvido, negligencias y menos precios. Vednos postrados ante vuestro altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que, en todas partes, hieren vuestro amantísimo corazón. Más recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia. Dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguiros como a pastor y guía, o inculcando las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley. Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra ti y contra vuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor y, en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia por voz fundada. Ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre. Más, entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, vuestra Madre, de los santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón que en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia, reparemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforcemos además por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación, concédenos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte y otórganos el don de la perseverancia con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo vives y reinas Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.